La nebulosa de Orión es uno de los objetos de cielo profundo más fáciles de ver y fotografiar, incluso en ciudades con bastante contaminación lumínica. En este caso vamos a usar los modestos Celestron Cometron 7x50 para esta guía, pero se puede usar cualquier otro modelo de binoculares que esté por encima de este y también aplica para cualquier modelo de telescopio. No siendo más, comencemos. Lo primero que debemos hacer es ubicar a Orión, que es una constelación de invierno y normalmente la podemos apreciar en el firmamento entre los meses de noviembre a febrero. De todas las estrellas que abarca la constelación, nos vamos a centrar en el Cinturón de Orión, que comprende las estrellas Alnitak, Alnilam y Mintaka, coloquialmente conocida como las Tres Marías o los Tres Reyes Magos. Esto depende del país en el cual estés. Si no tienes conocimiento de las constelaciones en el cielo, te recomendamos que descargues una aplicación como Starwalk 2. La nebulosa de Orión o M42 se ubica muy cerca al Cinturón de Orión, ubicándonos hacia los pies del cazador. La característica a simple vista es que se aprecian como dos o tres puntos algo difusos. Con la nebulosa identificada a simple vista, vamos a necesitar un adaptador de teléfono móvil y en el caso de los binoculares vamos a requerir de un trípode. No sobra decir que también vamos a necesitar una noche libre de nubes. Respecto a nuestro teléfono móvil, vamos a necesitar que este tenga la opción de modo profesional de la cámara y si es posible la opción de almacenar una copia de las fotos en formato RAW. Si no tienes esta opción, puedes tratar con el modo normal de la cámara, aunque te verás un poco limitado. Lo que resta es configurar adecuadamente nuestra cámara para capturar la mayor cantidad de luz posible de forma controlada y esto lo vamos a conseguir haciendo uso de dos parámetros, ISO y tiempo de exposición. El ISO es la sensibilidad de la cámara a la luz. Entre más alto sea este valor, más luz captará. Eso sí, valores muy altos pueden generar imágenes con ruido. El tiempo de exposición es la cantidad de tiempo que la cámara estará recibiendo luz. Entre más tiempo, más luz de forma natural se capturará, pero tiempos demasiado largos generarán imágenes barridas. Te recomendamos no exceder los dos segundos para efectos prácticos. Debido a que cada modelo de cámara es diferente, no te puede dar valores predefinidos de estos dos parámetros, por lo que debes probar con diferentes combinaciones hasta que consigas el resultado que quieres. Para concluir este video, te voy a mostrar algunas de las imágenes de la nebulosa de Orion que he capturado con un Samsung Galaxy S10 y los Celestron Cometron 7x50. Estas imágenes que estás viendo las capturé con un telescopio Celestron Nexstar 90 SLT siguiendo esta misma guía. Como consejo final, te recomiendo que descargues la aplicación Lightroom Mobile, con la cual podrás ajustar las fotos en formato RAW y podrás resaltar mucho más los detalles. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like y comentarios. Si quieres seguir recibiendo contenido como este, no olvides suscribirte y activar la campanita con todas las notificaciones para que no te pierdas absolutamente nada. Si ya estás suscrito, eres una persona genial. No siendo más por ahora, esto fue Astronomía 360.